Hola chicos, bienvenidos a la Sheldon Insan de Decorando Pasteles y esta vez les traigo a presentar un producto que la verdad ya estaba muy emocionada por presentarles pero es el Dami Glick que tengo por acá y los alizadores que como ven en estos pasteles pues ya los conocen, así que van a poderlos ver ahorita en el paso a paso como aplicar el color, como aplicar los brillos, como aplicar los costos brillos que ven por acá así que vamos a ver con ustedes y por cierto, este video y el lanzamiento de la marca lo estamos haciendo por los 100 mil suscriptores la verdad estoy súper contenta y bien emocionada, pasión bueno, pero que sabrás, oigan, ya estamos aquí, estoy muy emocionada y bueno, por eso estamos lanzando la marca, que recuerden, si no se suscrito, denle suscribir y todos los productos los van a poder conseguir en www.coranopasteres.com así que vamos a ver lo que se hace todo esto con ayuda a nuestros productos lo primero que debes hacer es lavar tu Dami Glick y una vez que ya esté lavado y seco, lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite en la parte de atrás para que puedas lubricar y sea más fácil cuando tú utilices tu Dami Glick ¡Gracias! 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 una vez que ya tiene aceite en Tami Glick, ahora sí, vamos a usarlo con polvos y líquidos así que vas a verlo de la siguiente manera para usar con brillos, diamantinas o cualquier polvo hay que retirar nuestro tubo retirar el pistón ponemos nuestra diamantina dentro de nuestro tubito aplicamos nuestro dientito con nuestro aplicador para que pueda apretar de esta forma y cuando usemos nuestro polvo o diamantina, este será volteando hacia arriba y ahora sí, estamos listos para aplicar el Dami Glick y recuerden que la diamantina o cualquier polvo va volteando hacia arriba el tubito así que vamos a empezar el primer paso es que vamos a estirar nuestra bombita hacia atrás y luego empujar haciendo presión fuerte para que aplique en todos nuestros posteles ¡Gracias! 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 ahora sí, estamos listos para usar el Dami Glick con líquidos y vamos a usarlo en el color dorado que a mí me encanta así que les voy a decir cómo lo vamos a usar lo primero que vamos a hacer es colocar la pipeta en el orificio que tenemos en el cilindro así lo siguiente es que le vamos a poner una botellita y para destaparla con la parte de atrás de una cuchara quitamos la tapa y ponemos la pestañita para que pueda entrar así de esta forma pero ahorita primero vamos a llenar lo primero que vamos a hacer es poner nuestro matizador o highlighter de la línea de Sunflower que puedes conseguir en www.decorandopasteles.com y vamos a agregar un poco de vodka bueno, mucho a nuestro polvito mezclamos y listo lo siguiente es que lo vamos a vaciar en nuestra botellita aplicamos la botellita que quede la pestañita con pestañita y sellamos ahora sí, lo siguiente es a quitar nuestro líquido en este caso porque son polvos que están combinados con el alcohol y vamos a poner la botellita volviendo hacia abajo y vamos a empezar a dar polvos lo siguiente es como hicimos con los demás pasteles vamos a poner nuestro polvo de manzina o de llantina igual asegurándolo y recuerda que si es polvo va sin su pistoncito y volteando hacia arriba y así vamos a empezar pues así quedaron nuestros pasteles con el uso de la Dami Glit así que ya sabes que hay que pedirlo en www.decorandopasteles.com donde lo vas a obtener al mejor super precio y lo puedes pedir desde cualquier parte del mundo para que llegue hasta tu casa así que puedes hacer diseños en cualquier color y con también cualquier textura usando mis alisadores así que nos vemos en el próximo video soy la chef Daniel San de Decorando Pasteles y a todos les mando muchos saludos ¿Azucarados? ¿O bueno ahora? ¿Abrillentados? Oye, eso estuvo muy bueno, ¿no? ¿Cómo me da? ¿Tú que ahora ves? ¿Sacan unas chispas que dices tú?